Me sumo los agradecimientos que hizo el Ministro, la Vicepresidenta, y un gusto estar en este lugar donde se ha hecho y se hace política, ¿verdad? Que hoy tenemos un rol desde el Gobierno y desde esta dirección. Bueno, primero quería decir, me sumo a lo del Ministro, que nosotros desde el día uno de todo esto estamos no solamente apoyando, sino que promoviendo y decir, sí, Uruguay podemos tener un diálogo a estos desafíos y retos. Podemos porque sabemos que tenemos pilares y porque sabemos esos pilares en lo que se basa, sólidos, y que podemos hacerlo. Decirle que también, además de estar participando en este diálogo nacional, desde el Ministerio de Ganadería estamos también en los foros internacionales trabajando orduamente, con voz activa, mostrando que Uruguay podemos, cómo producimos estos desafíos ante los retos que tenemos. Decirle que en el título nosotros somos partícipes y dijimos, vamos hacia alimentos, sistemas alimentarios más saludables, venimos trabajando, Uruguay viene trabajando en ese sentido. Y después acá en el título que nos hace este panel 5, garantizar acceso a alimentos inocuos y nutritivos, nosotros dijimos, no solamente para Uruguay, y dicho sea de paso, en el panel del día de ayer, vaya que sí sabemos que tenemos un Ministerio de Salud Pública y todas asociaciones civiles que lo están haciendo y nosotros somos parte de todo eso. Pero también para el mundo, también tenemos ese desafío para ser para el mundo. De hecho, que lo citó el Ministro Salinas, desde la Dirección de Planificación y Política Agropecuaria del Ministerio de Ganadería se estimó que actualmente Uruguay produce alimento para 28 millones de personas y que tenemos el potencial de producir alimentos y alimentos saludables para 50 millones de personas para ser. Dicho eso, quiero acá poner las tres partes que en estos siete minutos que nos han otorgado. Una brevemente decimos qué retos y oportunidades tenemos de esto lo que es el enfoque de sistemas alimentarios. Otro, remarcar bien interesante los tres componentes que tienen los sistemas alimentarios y el tercer punto, por dónde empezamos a trabajar. O por dónde empezó ya Uruguay, el Ministerio de Ganadería y todos los que estamos abocados en todo esto. Uno que decir cuáles son los principales temas que están en el debate internacional. Estamos siendo partícipes de muchos informes que han habido a nivel internacional, de todo tipo. Y parece que muchos de ellos vienen con un discurso político radical, que los sistemas son disfuncionales, que están rotos, que hay que arreglarlos. Y parece que fueron como máquinas, ¿verdad? Parece que los sistemas alimentarios son una máquina que hay que romperla, tirarla como un auto, como un motor y hay que hacerlo de nuevo. Ahí desconocemos que el sector agroalimentario es parte de ciclos biológicos que hay que respetar, que hay gente que trabajando, que lo hace, que tiene también esa especificidad que está expuesto a lo que son las condiciones de cambio climático como tal. Entonces, en esos discursos que se han habido, en esos informes distintos que estamos a nivel internacional y nacional que vemos también, hay ópticas distintas de lo que son los sistemas alimentarios. Los vínculos que se dan en los clientes de los clientes tienen visiones diferentes que hay que hacerlos. Unos, muchos, están basados en la parte de oferta, muy atado a la parte productiva, de rentabilidad de alimentos, que tiene su razón de ser, ¿por qué? Otros en el mercado, en los precios, en lo que se llama maestring o centro de la corriente. Otros del lado de la demanda de los consumidores, otros del lado de la gobernanza, de quienes tienen que estar detrás. Pero lamentablemente hay muy pocos que se centran en el vínculo entre alimentos, salud y nutrición humana. Paso a esto, que esta fue la que presentó también el director general del Ministerio de Salud Público, está ordenada diferente. Asusta un poquito, ¿verdad? Pero no, no se preocupen, no es. Esto es mirar un poco y darnos en cuenta la complejidad que tienen los sistemas alimentarios, ¿verdad? Y esto es mirada sistémica de los vínculos y de entender los vínculos y cuando desde la política pública se hace intervenciones políticas en algún elemento, ¿cómo repercute lo otro? Entonces, simplemente, vamos a mirar estos tres componentes que nos hacen, que es lo que quiere decir. Uno es el enfoque en las cadenas de valor. Estamos muchos acostumbrados a la cadena de la carne, la cadena de la lana, la cadena del arroz, la de la leche, los lácteos. Otros entornos alimentarios, que podemos estar desde la política pública ahí, desde la ciencia, hay distintos elementos, desde la publicidad que se está trabajando. Y otro es el comportamiento del consumidor. Y vieron cómo las flechitas van y vienen de un lado hacia el otro. Este diagrama está muy interesante porque, a diferencia de otros enfoques del sistema alimentario, lo que está acá va en el segundo. Se enfoca en términos de la alimentación, que acá ya había puesto dieta, pero ahora trabajando con mis colegas del Ministerio de Salud Pública, ellos me dijeron, no, Daniela, llama a la alimentación, porque dieta puede tener una connotación. Me parece bien, vamos a llamar a la alimentación en vez de dieta, como tal. ¿Por qué? Porque no depende de un alimento, depende de una conjunción de alimentos que tenemos que hacer de lo que es la alimentación. Y eso cómo impacta en la salud, en la sostenibilidad y en los impactos socioeconómicos. Pero a su vez todo esto, ustedes saben que trabajamos ahí, le puse motores determinantes, que dependen de factores biofísicos ambientales, recursos naturales, la biodiversidad, la innovación, la política y la economía, el comercio, las crisis que estamos viviendo, los aspectos socioculturales. Hay uno en lo que está, que se ve un poquito chiquito, dice el empoderamiento de la mujer, la mujer en todo esto, y no solo la mujer rural, la mujer, la mujer urbana también tenemos en todo eso. Tenemos un rol en la nutrición de hacer de todo eso. Aspectos demográficos, vaya si tenemos con el tema de la urbanización, con la migración que hoy, hoy quiero atender, ¿queda un minuto? No. Entonces, bueno, voy rápidamente, que ya me avisaron que tengo un minuto, disculpen. Las innovaciones, no solamente las innovaciones son en términos de la ciencia. Innovación es hacer las cosas diferentes desde el punto de vista de las políticas, de los procesos internacionales, del conocimiento. Voy rápidamente, esto le va a quedar. Quiero llegar a este diagrama que está acá. Este diagrama está utilizando porque es por dónde empezamos, cómo empezamos a hacerlo todo eso. Vieron que este diagrama tiene dos ejes de entrada. Acá uno son los tres componentes, los sistemas alimentarios, lo que son las cadenas de valor, los entornos alimentarios, el comportamiento del consumidor. Y en el eje de la CIN tiene tecnología e instituciones enormes. Acá lo que señalé, por dónde empezamos a trabajar, estamos trabajando desde el Ministerio de Ganadería o con la institucionalidad agropecuaria, con el INEA, por ejemplo. El tema de la biofortificación, cómo podemos empezar a los alimentos a hacerlos más nutritivos, con técnicas convencionales o con técnicas más de avanzada, sea transgénesis, sea de visión genómica o sean otras técnicas de biotecnología que puedan ser. Con certificaciones que también estamos, muchos se ha hablado en el primer panel que se hablaban de las certificaciones. Desde las normas de inocuidad, normas en el entorno alimentario, el Ministerio tiene sus direcciones, servicios ganaderos, servicios agrícolas, DINARA, tiene sus propios, que trabajamos en el terreno en hacer las normas de inocuidad. Desde las campañas de información que estamos haciendo, que lo hace, por ejemplo, la dirección de granjas que están haciendo, promoviendo granjas de estación en la lista inteligente. Ya arrancamos, arrancamos empezando a promover una comunidad de práctica en alimentos, salud humana y nutrición con un grupo promotor, que estamos con mis colegas del Ministerio de Salud Pública, con el INEA, con la TITUD, con el Centro de Investigaciones Biomédicas de la Facultad de Medicina y de la UDELAR. Que estamos, tenemos tres objetivos, identificar agentes de cambio, para esas nuevas alianzas, promover ciencia de alto nivel, que nos genere evidencia para trabajar sobre ello, y que ese aporte también al sector privado para hacer ese posicionamiento competitivo. Y tercero, indudablemente, que usar las herramientas digitales en el mundo digital que actualmente trabajamos. Nosotros ya arrancamos, hicimos un mínimo diálogo nacional, cinco segundos, ¿sí? Hicimos un webinar hace un mes, que trabajamos con expertos, con especialistas internacionales, un grupo promotor, y aquí les dejo...